Una alegría enorme para mí estar acá, este compromiso como contaba el Intendente lo asumimos en la oficina en Buenos Aires y la verdad es que era nuestro deseo, vinimos con Waldo, con Juan y con Paula desde Buenos Aires trabajar mucho para que este día ocurriera, porque teníamos la ilusión de mirarlos a los ojos y decirles que es posible que el Estado abra puertas nuevas en lugares nuevos. Pero permítanme agradecer este acto a quienes hicieron posible que hoy estemos acá inaugurando esta oficina. Por supuesto al Intendente, a su Intendente, que hizo las gestiones para que hoy estemos acá. Por supuesto a la Senadora Lucía, que la verdad es que no solo que trabaja mucho y no solo que lo hace amorosamente como contaba Sebastián, sino que además lo hace con un compromiso, con una empatía absolutamente profunda para con sus vecinos y sus vecinas. Y créanme que cuando nosotros nos encontramos con quienes defienden los intereses de sus vecinos y sus vecinas nos emocionamos. A mí me emociona estar acá con el Intendente, con la Senadora, con el Ministro de Gobierno en nombre del Gobernador y por supuesto me emociona estar con nuestro equipo, con Gaby, que se cargó al hombro la gestión para que esto ocurriera, que además trajo con su gestión la posibilidad de contar la regional con dos sudas más. Teníamos una, ¿no? La tercera oficina móvil de ANSES para esta región, para tenerla a mano, para llegar a esos lugares donde nos es difícil llegar y abrir una oficina, porque por ahí son pueblos muy chiquitos y la verdad es que con esta oficina móvil llegamos y de otra manera no lo podríamos hacer. Así que para mí es un día muy emocionante. Quiero saludar a cada vecino y cada vecina de este hermoso lugar. Hemos recorrido la ruta del adobe, así. Y la verdad que quedamos maravillados, maravilladas. No tengo palabras para celebrar este día de sol, porque cuando nosotros abrimos una oficina sabemos que estamos dando lo mejor que tenemos para ofrecer, que es la posibilidad de que cuando un nene o una nena quiera vivir en una familia que lo proteja y necesite una asignación universal, haya un trabajador o una trabajadora para recibirlo. Que cuando un joven o una joven quiera tramitar una beca al progresar, haya un trabajador o una trabajadora para recibirlo de brazos abiertos y le diga podés estudiar, podés salir adelante. Que cuando una persona cumpla 60 años y se quiera jubilar y sea mujer y pueda computar a sus hijos como años de aporte, tenga también un lugar que la abrace para gestionar su jubilación. Que cuando un hombre cumpla 65 pueda venir a jubilarse. Eso es lo que más nos gusta hacer. En ANSEN nos gusta resolver problemas concretos. Nos gusta acompañar a las familias de toda la Argentina, pero por supuesto también de este hermoso lugar. Nos hace bien. Pero para poder hacerlo necesitamos de personas que se carguen al hombro la responsabilidad de abrir las puertas de sus ciudades, de sus provincias y por eso estamos hoy acá. Así que quiero agradecerles de corazón y pedirle a Walter que todos los días a la mañana cuando venga a ir a esta oficina ponga el corazón en su trabajo diario, ponga el corazón en esta oficina, ponga el corazón en la atención. Y que nunca se olvide de este día de sol porque en este día nos comprometimos con los vecinos y las vecinas a las que fuimos a buscar hasta su casa, que ya me contaron, y con cada uno y con cada una de los que están acá y les decimos que con mucha responsabilidad, con mucho respeto y con mucho compromiso vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlos y para hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque somos un gobierno que quiere resolver los problemas y acompañar a todos y a cada uno de ustedes. Somos un gobierno que tiene ese compromiso, el de saber que nuestros hijos y nuestras hijas se merecen ser más felices que nosotros, tener más, llegar más lejos. Saber que nuestras personas más grandes se merecen tener un tiempo en la vida donde ya el trabajo y las ocupaciones de las casas les dé un respiro para poder hacer y cumplir sueños que les quedaron pendientes. Y que ¿por qué no? Porque en esta oficina también va a ocurrir que cuando alguien tenga que tramitar despidiendo a un ser querido, una pensión también haya un trabajador, una trabajadora, esté Walter, haya un Estado, haya un gobierno que los pueda abrazar fuerte y les diga se puede salir adelante. Vamos a sobrevivir a cada una de las dificultades que la vida nos presenta. La vida nos lo presenta de manera personal, testimonial, pero también lo presenta de esta manera en la Argentina. De la misma manera que hoy recibimos en esta oficina a cada uno y a cada una para acompañarlos y ser felices, también lo hacemos como Estado, también lo hacemos como gobierno. Estamos seguros y seguras que podemos ir mejorando de a poquito hasta conquistar esa felicidad que nos merecemos. Así que gracias a todos y a todas, especialmente al Intendente, por permitirnos hoy estar acá abriendo una oficina de ANSES. Gracias, fuerza Walter, mucho compromiso en la tarea. Gracias Gaby, gracias Lucía, gracias Ministro. La verdad que es un placer y un orgullo. Gracias Enzo, que también nos acompaña todos los días en las gestiones que tienen que ver con su provincia. Y la verdad que gracias a cada vecino y a cada vecina que está acá. Un orgullo, una alegría inmensa. Cuenten con nosotros, estamos a disposición de sus necesidades y además disfrutamos de hacerlo y vivimos muy felices si podemos brindar una mano desde el Estado, una mano solidaria para poder hacer que cumplan todos sus deseos. Gracias a todos y a todas.